Ay, le tendría que haber pedido... ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno. Bueno. ¿Qué tenemos para hoy? Ay, tenemos un montón. ¿Está la que yo quiero ver, que es Flash? Sí, te voy a contar cómo te... Bien pochoclado. Ah, claro, sí. ¿Qué haces? Se le caen los pochoclos. Bueno, vamos a ver, como recién decías, Flash, o sea, el primer avance, el primer tráiler, y luego enseguida les cuento de qué se trata y un montón de intimidades de la película. Vamos. ¡Oh, Dios mío! ¡Flash! ¡No, Dios mío! ¡Hi! ¡I love you! ¡Thank you! ¡Pascha you into Mr. Wayne! ¡No, please don't! ¡No! ¡I think you're here now, Barry! ¿Qué te dicen? ¿Y que te viajes de vuelta en tiempo? Pero, Bruce, I can fix things. I can save people. I can save my mom. I can save your parents. You can also destroy everything. I love you, man. I love you, too. So how was it this week? How's school? School was good. Oh, this is mad trippy. Dude, this is catastrophic. This world must die. I'm not going to lose her again. It's not Clark. My name is Kara. I will hook you. Interesting group. What's going on? Wait, he's Batman? You want to get nuts? Let's get nuts. Oh, this rips! We're in uncharted territory. Batman, what do we do? We're crying not to die. Are you ready? Ready. Let's go. 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 Qué buena que está, por Dios. Te quedarías mirando el trailer de vuelta. No, no, me encantó. Porque está muy bien hecho, tiene mucho ritmo. O sea, hace que... O sea, tiene todos los condimentos para que uno quiera ir al cine. Claro. Me encantó. Y realmente ya lo habíamos dicho la semana pasada, hay un montón de películas que a partir de ahora ya van a quedar en cartel y que hasta que te diría prácticamente que terminen las vacaciones de invierno no las van a dar de baja. No. Y esta claramente es una de ellas. Bueno, tiene tantos condimentos esta película que es difícil un poco de arrancar a contar porque uno dice, bueno, ¿por dónde arrancamos? Bueno, el tema es el siguiente. Vamos a comenzar con el tema de la línea argumental. A ver. Vos comentabas por el tema del multiverso. Antes, ¿te acordás cuando lo conversábamos? Bueno, yo te dije que esa es una idea de Marvel. Marvel. Entonces, esto pertenece al universo DC, ¿sí? De River y Boca, es. Exactamente. Exactamente. Entonces, no van a utilizar el mismo recurso que utilizan los otros porque... Pero... Pero también les copa esto de hacer interactuar a todos los personajes y de alguna manera como que se empiecen a mezclar en la ficción. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, en este caso utilizan un recurso que es que el personaje de Flash, que en realidad es como el alter ego de Barry, o sea, viaja al pasado porque lo que intenta revertir... O sea, ¿viste esta idea que muchas veces nosotros tenemos en la vida de...? Modificar algo de tu pasado. Si pudiera cambiar algo del pasado, si pudiera, no sé, no cometer tal error, o sea, ¿cómo hubiera sido la vida después? El tema es que lo que él quiere evitar es la tragedia que sucede en su familia y concretamente por lo de la muerte de sus padres, que en este punto es de donde se hermana con Batman, porque son dos personajes a los que les pasó lo mismo. Entonces, si bien Batman por ahí es como medio dentro del universo de Isino, digo, es medio reacio a interactuar con otras figuras o con otros superhéroes, bueno, pero en el caso de este es como que hay una empatía especial que se va a ver en la película y que es lo que te estoy contando, el tema de que los dos tienen como un pasado en común. Cuando él viaja en el tiempo, o sea, por eso digo, no es como el tema del multiverso, sino como de un viaje en el tiempo. Claro, cuando vos cambias una cosita de acá, podés en el futuro... Modificar todo. Claro, hacer un desastre. ¿Y qué hace directamente? O sea... Cambia todo. Claro, genera un caos en el futuro. Pero en ese momento él como que siente que está enmendando una situación y está generando un caos. Bueno, a partir de ahí es donde se desarrolla la acción y ya no cuento más porque obviamente tiene que ver con toda la línea argumental de la película, pero aparecen estos personajes que recién veíamos que no es Superman, sino que en realidad es la prima, porque tampoco es la mujer maravilla, digo para que se entienda, es la prima de Superman que aparece caracterizada y sí aparece Batman que es como el verdadero, más allá del protagonista, el verdadero personaje fuerte de la película. Bueno, Andy Muschietti, que es el director, se reunió con Michael... Argentino. Sí, exactamente. Se reunió con Michael Keaton porque de alguna manera Ben Affleck, el personaje lo tenía fresco, o sea, no hacía tantos años que lo había encarnado. Pero en el caso de Michael Keaton, lo había realizado en 1989 y después en la segunda entrega que fue en el 92. La primera saga de todas estas últimas que hicieron... Y después, bueno, fue la trilogía... Después de Adam West, digamos. Claro, exactamente. Y después fue la trilogía de Christopher Nolan, que fueron las que protagonizó Ben Affleck. Entonces, a partir de ahí es donde se reúne personalmente con él, le cuenta del proyecto y creo que también para Michael Keaton fue como el broche de oro para volver a reconciliarse con este personaje. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué reconciliarse? Porque, no sé si vos recordás, estoy como haciendo un plop twist de todas las películas juntas, ¿no? Pero digo, cuando él hace Birdman... Birdman, que se gana el Oscar. Cuando gana el Oscar, de alguna manera era el actor que quedó encasillado en el superhéroe. Digo, había como muchas reminiscencias a Batman y donde la gente solo lo reconoció por ese personaje y donde era un actor en las sombras de un personaje, ¿no? Digo, estoy como mezclando varias películas. Entonces, había mucho de Michael Keaton en el guión de esa película. Y a partir de ahí es como que esta vuelta a encarnar al personaje y donde también, bueno, se unen varios Batman, o sea, ¿entendés? En esto que digo con lo de Ben Affleck. Bueno, realmente es como una escena que para todo el fandom de este tipo de películas la están esperando y mucho. Obvio. Así que más allá de lo que sucede con Flash, propiamente como protagonista, también está como todo este lado B que lo hace muy atractivo a la propuesta. Así que creo que les conté un poco a todos. Porque me había como marcado varias cosas de la película que me parece que por ahí detenernos en cuestiones más argumentales, bueno, hacen al atractivo de la película. Hay que verla. Y no a spoilearlo, pero sí en todas esas... Buenos efectos, bueno... Bueno, te iba a decir, buenos efectos, buena banda de soledad. Como que tiene todo bien hecho. Y de alguna manera, y con esto cierro, Marvel está teniendo muchísimo éxito en sus producciones y realmente mucha aceptación. Y la mayoría de sus películas realmente están funcionando muy bien. Y no estaba sucediendo lo mismo con el universo DC. Entonces cambiaron a toda la cúpula creativa. Y esta es la primera apuesta de esta nueva cúpula creativa. Entonces creo que también hay como mucho puesto, mucha expectativa, pero también muchos millones. A mí me gustan mucho las de... Bueno, las de Mujer Maravilla son de DC. A mí me encantan. Claro, exactamente. Pero de la nueva gerencia, de la nueva administración... Esta es la primera. Esta es la primera. Cuando yo digo mucha expectativa, se traduce igual a muchos millones. Obvio. O sea, la expectativa también se traduce en millones. En el negocio. Entonces, obviamente quieren que todo esto funcione. Y vamos a ver si luego habrá una segunda entrega después de Flash. porque el final ameritaría a que sí. Ah, bueno. Pero también es cierto que por ahí el tema de traer viejos Batman y todo esto también haya gustado. Así que veremos por dónde finalmente encaran los próximos proyectos. Muy bien. Linda propuesta para este fin de semana largo para ir al cine a ver Flash. Y ya... Apúrense porque esta película es un Flash. Ah, se va rápido. Muy bien. Y sí, hay que sacar rápido la entrada. Bueno, pasamos ahora a plataformas. Ah, directo ya, mirá. Vamos con dos grandes estrenos. Había uno muy, muy, muy esperado. Sobre todo porque es una serie que tiene mucho fanatismo, mucho fandom. Que la venía siguiendo. Venían reclamando por qué no se estrena esta temporada. Estoy hablando de Black Mirror. Sexta temporada. Les voy a contar un poquito todo lo que tiene que ver con la serie. Y por qué se demoró tanto desde la última entrega hasta el día de hoy. Pero primero vemos el adelanto y luego les cuento de qué se trata. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Can't really do another true crime. ¿Qué te gusta? Oh my God. She even has your hair. The first question any platform is going to ask is, what's the hook? Just to recognize that you're not in control of this. Is that Selma Hayek? Bingo. How's the coffee? Dog shit. I did not say that like that. This is an adaptation of Joan's life. Can everybody that has streamberry watch this? Hey, how are you doing out there? Cool. Fuck. This guy had been abducting people. So that's what your documentary's about. The details are so awful, it is irresistible. I love it. Two years down on the mission, the man is lost. We both feel that you could use a break. I think I'd like that very much. We got kicked off the movie set weeks ago. Nick's offering 30k for the first photo over. Half of these assholes would kill themselves if we didn't take their picture. Miss Day? This way, you stink! You fancy writing down your number. I won't mind. I'm a crazy person. You're a little crazy. I'm a murderer. You'll be a little crazy one. It has taken you over. You must be humble in the face of it. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. The things they can do. Y ahí veíamos este adelanto de la sexta temporada de Black Mirror. No vi ninguna. Bueno, te voy a decir, capaz claro, no se entiende un poco qué es lo que estamos viendo en realidad. Son cinco capítulos que componen esta sexta temporada, pero que en realidad son capítulos independientes uno de otro. O sea, no es que es una historia que se continúa. Entonces, de pronto, como que en el tráiler, vos no es que veías una línea argumental o como que te estaban anticipando algo. ¿Pero los une algo o no? No, en realidad, o sea, sí, los une como una idea central que es la que ahora te voy a contar, pero no hay las historias entre sí. O sea, no es que los personajes después se repiten en otro capítulo o algo así. La idea, cuando se estrena Black Mirror, en una primera temporada, y a ver, no quiero bajarle el precio a esta última entrega porque realmente, en lo personal, soy muy fanática de la serie y hay mucha expectativa al respecto. Pero el tema es, ¿viste como que el diablo mete la cola? Sí. Bueno, Netflix mete la cola. Ah, ¿por qué? ¿Con qué? Comprando la franquicia. Y de alguna manera, eso hace que se meta en la línea... El argumento. En el lineamiento de los argumentos, sí. Y entonces, para lo disruptiva que fue la serie en su momento, cuando se lanzó y donde era un proyecto independiente que compra Netflix, no es lo mismo que Netflix ya pase a ser productor del mismo proyecto. De hecho, ahí lo veíamos en uno de los capítulos donde se presenta y donde todo el tiempo se interactúa con una plataforma que tiene otro nombre, pero básicamente es la plataforma de Netflix. Entonces, como que Netflix se vende a Netflix, ¿me entendés? O sea, es como medio raro en ese punto. Y sobre todo, la idea tan, como te decía, disruptiva de dejarte... Son capítulos, durante las cinco temporadas anteriores, que te dejan un sabor amargo. Uno termina de ver por ahí el contenido y no es algo que te deje contento, porque en realidad te hacen como interpelarte en el punto de vista de la tecnología y cómo afecta en nuestra vida diaria. De hecho, muchas cuestiones que después las vemos que suceden en la realidad, habrás escuchado la frase que muchas veces dices, pero esto es muy Black Mirror, esto ya lo plantearon tantos capítulos atrás. Bueno, porque justamente eran ideas muy vanguardistas y donde ponían en jaque al ser humano a ponerte a pensar realmente hacia dónde vamos, cuál es nuestro futuro como humanidad, cuáles son nuestros valores. O sea, como que te interpelaba muchísimo al punto de qué papel juega la tecnología en todo esto. Por eso siempre eran planteados en escenarios por ahí de futuros más distópicos o no tan de la realidad, pero que después pasaban los años y vos terminabas viendo que esas ideas que en un momento parecían muy surrealistas de Black Mirror, las veías plantadas en la vida diaria. El tema es que ahora, en estos cinco capítulos, como que, por eso digo que el diablo mete la cola, como que ya no es tan vanguardista en de alguna manera anticiparte qué es lo que se viene en materia de tecnología, sino que viraron. Por ejemplo, hay dos que son en realidad capítulos de terror. Entonces, ya como que no respeta esto que te acabo de contar de ciencia ficción y un poco de interpelarte en cuanto a tus valores. Bueno, por otro lado, el tema que quisieron innovar con lo que refiere a inteligencia artificial, que si yo te tuviera que decir cuál es en este momento el trending topic de lo que tiene que ver con la vanguardia tecnológica, tiene que ver con la inteligencia artificial. Y no hay ningún capítulo que aborde este tema, lo cual también me pareció raro porque es el tema del momento. Y, por otro lado, sí abordan algunas cuestiones como muy actuales que tienen que ver con el tema de las fake news, que ya las han abordado en otros capítulos, pero lo hacen de un modo renovado, y que involucra el tema de los actores. Ahí te voy a poner de protagonista. Porque muchas veces ceden sus derechos de imagen, pero con todo el tema de la tecnología, cómo ese uso de la imagen puede terminar teniendo un fin que no era para el que vos habías cedido. Exactamente, sí. Así que, bueno, por ahí en ese punto sí es bastante actual el planteo y el debate. Así que, es un poco como el yin y el yang de esta temporada. Y con lo último y con lo que termino, se planteó, porque querían como innovar e ir a la vanguardia, y que todo un capítulo entero pudiera ser redactado y escrito y guionado y craneado por la inteligencia artificial. El tema es que cuando lo quisieron poner en práctica y llevarlo a cabo, realmente como que la inteligencia artificial no estuvo a la altura de poder realizar un capítulo de Black Terror. Entonces, bueno, eso se dio de baja y se volvió la vieja usanza, que es básicamente como tiene que ser para mi criterio, que es la creatividad humana, que eso no hay máquina que lo pueda emular. ¿Esto es Netflix? Netflix, iba a decir. Y, bueno, obviamente, gente entrenada, preparada y capacitada para poder hacerlo. Así que, esto es lo que se viene. No quiero tirarlo abajo porque... No, pero aparte del que vio las cinco temporadas la va a ver. Y se van a dar cuenta por ahí de esto, de que abandonaron la esencia original de la serie, que era la de sorprender e interpelar. Bueno, pasamos ahora a acción. Y si querés ver una película de acción... Película. Sí, película, pero también en Netflix, que va a estar disponible a partir de mañana. Sacando los 10 primeros minutos de la película, donde ahora te voy a contar qué es lo que pasa, todo el resto es de acción. De que pasen esos primeros 10 minutos hasta que termina. Así que vamos a ver Misión de Rescate 2, porque es la segunda entrega. Vemos el adelanto y enseguida les cuento de qué se trata. Tyler, hace nueve meses estabas muerto. Sobreviviste. Pero luchaste por regresar. Solo tienes que descubrir por qué. Tenemos un contrato. El cliente los pidió a ustedes. ¡Hay que movernos! ¿Todos están bien? Niños, ¿cómo están? ¿Por qué regresaste por ellos? ¿La conoces? ¿Tyler? Vamos a sacarte de aquí. Me dijiste que descubriera por qué luché por volver. Descubramos eso. Y ahí veíamos entonces el adelanto de Misión de Rescate 2. Y te decía que los 10 primeros minutos son los de no acción. Donde explican. Donde explican. ¿Qué es lo que explican básicamente? Y con esto no estoy spoileando nada, porque los que vieron la 1 ya lo van a decir, pero no entiendo. Bueno, ¿está el mismo personaje vivo o sí? Porque Rake, que es el personaje, muere en la 1. ¡No! Bueno, todos habíamos entendido eso. Yo no la vi. Pues no. Bueno, entonces los 10 minutos primero son para explicar... ¿Cómo revivió? ¿Cómo revivió? Exactamente. Necesitamos hacer un éxito. Bueno, vos me estás entendiendo. Ahí está. Que aparte, obviamente, es Kim Heathrow, que seguramente muchos lo recordarán o la habrán visto cara conocida, porque es el protagonista de Thor. Entonces, pero acá está con otro luquete y por eso por ahí cuesta reconocerlo. Entonces dijimos, ¿pero murió? No, bueno, no murió, chicos. No murió y está vivo y te explican cómo hizo para sobrevivir. Ah, bien. Entonces, claro, como que había que darle una continuidad entre la 1 y la 2. Y por eso te digo que esos primeros 10 minutos son de contar toda esta historia y a partir de ahí empieza la acción. Concretamente, antes lo comentábamos mientras veíamos el tráiler, están muy de moda estas películas donde buscan la línea argumental pase por el que los villanos en realidad son los héroes, ¿sí? Como dar vuelta a la situación. John Wick podría ser un claro ejemplo el personaje de Kenny Reeves, donde en realidad es un sicario y a primera vista sería como el malo, pero termina siendo el héroe de la película. Bueno, y en este caso, lo mismo. Es un mercenario que quiere dejar de ser mercenario. Ajá. Pero siempre se encuentra a la vuelta para que tenga que volver al ruedo. Claro. En este caso, concretamente, tampoco es que es muy sofisticado lo que les voy a contar, es rescatar a la familia de un gángster que está en prisión, que eran estos chicos, esta mujer que recién veíamos, y de alguna manera, como él tiene, y no quiero spoilear con esto, cuentas pendientes que quedaron de la 1, bueno, retomar un poco esta historia y como que le debe este favor al gángster y él no quiere ser mercenario, pero termina volviendo al ruedo. O sea, por eso digo, no es que hay una línea argumental tremenda, sino que, bueno, en realidad lo que sucede es esto, pero obviamente para los que quieren ver una película de acción, está bien hecha, digo, por cómo está contada, por cómo está desarrollada. Tiene todo lo que hay que tener, con pochoclo en la mano de... Iba a decir, y la pasas bárbaro, y aparte, como vos decís, fin de largo, buena opción para justamente elegir... Hace frío. Hace frío, te quedás hasta acá, terminás una buena peli, el protagonista es hermoso, además, porque eso se presuma, y obviamente pasas un buen momento. Digo, no tiene más pretensiones que entretener y pasar un buen momento, pero la verdad que el objetivo está cumplido porque la película en sí está buena y además, insisto que deja abierto a que probablemente haya otras entregas más, porque ahora sí, Netflix es productora de este contenido y si lo hicieron resucitar al personaje, no creo que sea para dejarlo ahí, sino porque lo tendrán en carpeta para otras producciones. Bueno, muy bueno, ¿eh? ¿Hay alguno más? Tenemos un bonus track. A ver. Sí, tenemos un bonus track porque al principio te decía que ya hay películas que van a quedar y hasta que terminan las vacaciones de invierno pues tendremos contenido mucho infantil. Bien. Así que vamos a ver este adelanto de Elementos, la nueva película que combina la producción de Disney con Pixar. Así que vemos el adelanto y enseguida les cuento de qué se trata. Meet the residents of Element City. Air usually has their head in the clouds. Oh, my new jacket. Earth can be a little seedy. Nothing weird going on here. Uh, just a little pruning. Water is always getting into something. Oh. Oh. Help! 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 And fire, as ordered, we run a little hot. This shop is dream of our family. Someday, it'll all be yours. But we all live by one simple rule. Elementos cannot mix. What the? That pipe squished me all out of shape. Dang. That's better. Oh. So you've never left Firetown? Sorry, buddy. Elements don't mix. Whoa! Hey! Plus, my dad would boil you alive. Why doesn't anyone get to tell you what you can do in your life? Come on! Why do they even have these? Eh, who knows? Watch this! Whoa! Amber, I see a change in you. What, Herr Guy? You live here? It's my mom's place. We got two kids that are swimming around here somewhere. Fargo! Follow! I've been trying to fill my father's shoes. I never once asked what I wanted to do. Try this! Dad, those are too hot. I love hot food. Ready? You see? He likes it. I love hot food. Well, and there we were then, the adelanto of this movie that is for children but that has a morale for big kids. But they're not getting used to the people of Pixar to this type, right? To this type. Well, we just mentioned when we saw the adelanto, and the intense that in this case the protagonists were the sentiments. Do you remember? Well, in this case the protagonists are the elements. So, obviously, there is a city called Elemental City where they live well, Fuego, which in reality is below tierra, tierra, water and air. Ah, mira. Like inhabitants of each one of the elements. And, concretely, it's based on the story of Ember, which is the protagonist, which is this nena Fuego, by saying it in some way, this Llamita, that works, insisto, Fuego habita below the earth and works in this place that is of his father and, obviously, well, she was born under the premise that algún day this will be yours. I think it will be a Moraleja and that also by the way it will be to the most of the most grand. And this of, well, you are predestined to that your destiny will be this. Algum day you will be going to join us until you are well prepared to inherit the business of your parents and algún day this will be yours. And for her that was fine. Until when his father said, well, I think you are prepared we are prepared we are going to start to do the trespass and a little you are going to because you are adult and you can you can take you to do this. She goes to the table, she committed a error and she has a piece of and begins to enter the water and obviously the elements can't come to the water and the fire exactly. So, the mandato familial that she had received was to not mix with others that were from their element while there in the case of the element water no had that family . he is a inspector and when he came to inspeccion the local had 80.000 falencias and no could be able to be able to so she began to relationship with him to not the habilitation because now had time to to a local and how to solve this well in this amistad that later can be different to not to to get and a point to to is if finally she quedará a cargo de este local o perseguirá otros sueños quizás aún más grandes es un estreno de cine disponible a partir de hoy y lo que te digo por esto de ir atrás de los sueños y romper muchos mandatos no solamente que no te podes relacionar con otros elementos porque eso claramente que no es así sino que además podes ir por mucho más bueno se queda con el negocio para mí no sabemos no sabemos bueno señoras y señores así pasó platea preferencial como siempre la voz de Mer Cordero y acá está con nuestros queridos amigos de hora libre pochoclo con esto cerramos y bueno riquísimos están los pochoclos también excelente para ver todas las películas que dijiste todas ameritan el pochoclo todas ameritan el pochoclo